Hola, ¿qué tal? Buen día. Primero, muchas gracias. Siempre es un gusto que nos vengan a visitar y que así difunden las actividades de la biblioteca. Así la comunidad del barrio y de la zona conoce que hay una biblioteca popular que es para toda la comunidad. 20 años se está cumpliendo. Sí, la biblioteca cumplió 20 años, en realidad lo cumplió el año pasado, pero este año estamos haciendo actividades de promoción de la lectura, que estamos trabajando con los alumnos de las escuelas que hay del barrio obligado, y actividades que consistieron, por ejemplo, en que alumnos de las escuelas tuvieron que venir durante cuatro semanas. A los alumnos se les dieron una consigna y tenían que venir una vez a la semana, con esa consigna, a través de un juego, a buscar información. Desde que encontrar libros en un estante, encontrar cuál es el libro más antiguo que tiene la biblioteca, saber cuál es la fecha de fundación de la biblioteca, ese tipo de actividades, digamos que la idea es que los chicos empiecen a saber que en su barrio, en su lugar, hay una biblioteca y la empiecen a usar. Así buscan información, también pueden leer por placer. ¿En qué calle estamos? La biblioteca está situada en la calle Salta 2715, aquí en barrio obligado, y además quería contar que otras de las actividades que se están realizando con este proyecto de promoción de la lectura a 20 años, que se están realizando los días jueves, trabajamos con la guanería La Marcel, un taller de títeres, de construcción de títeres, que vi ninguna títeras sobre la temática de la historia argentina. ¿Qué días está y qué hora? Esto es el día jueves. ¿Y qué hora y qué hora? De las 2 a las 4 de la tarde que lo estamos trabajando con los chicos que pertenecen a la guardería.